En otras noticias, la reducción del 3% que hizo a la tarifa energética el mes pasado, el 25 de junio precisamente, el gobierno de nuestro país ha tenido poco impacto en el sector industria, comercio y servicio de Nicaragua. Así lo refleja un estudio que realizó la Cámara de Industrias y la empresa de consultoría Multiconsult. Según Patricia Rodríguez, especialista en energía y medio ambiente, las industrias no tienen un alivio económico notable con esta medida. Datos del sector privado reflejan que a diciembre del año 2019 existían 8 mil clientes del sector industria, mientras el sector comercio y servicio superaba los 70 mil. Según distintos estudios, Nicaragua posee la tarifa energética más alta de la región. Es decir, como promedio, el sector industria paga 28 centavos de dólar por cada kilovatio hora al mes. Por ejemplo, una industria pequeña, una industria pequeña que consuma 5 mil kilovatios hora al mes, va a pagar, ha pagado en todo el periodo, el 19 de junio de 2020, 144 mil Córdoba adicionales a los que pagaba en diciembre. Eso es un valor sumamente importante. ¿Cuánto va a pagar menos esa empresa de julio a diciembre de 2020? 7 mil Córdobas mensuales, por seis meses son 42 mil, pero pagó 144 mil de más en el periodo anterior. Es decir, realmente no va a haber una disminución. Sí, se va a pagar menos, pero solo por seis meses, porque en enero vuelve a aplicar el deslizamiento. El 3% es indefinido, según el comunicado oficial del gobierno. Pero efectivamente lo que está haciendo es que nos están, por decirlo así, entre comillas, regresando un poquito de lo que hemos pagado de más. ¿Podría decirse que el sector industria es el menos beneficiado con esta reducción del 3%? Fíjate que los sectores menos beneficiados son realmente todos, porque a todos es parejo el 3%, pero los que pagan bastante, esos sienten menos esa, entre comillas, disminución. Yo te hablé ahorita de una empresa, de una pequeña empresa, pero veamos una empresa grande. Son 2 millones 100 mil Córdobas lo que ha pagado de más durante 2019 y a junio de 2020. 2 millones 100 mil Córdobas de más. ¿Y cuánto esta empresa, cuánto esta empresa, una empresa que consuma 100 mil kilovatios hora a mes, cuánto va a pagar menos de junio a diciembre de 2020? 400 mil Córdobas, de 2 millones 100 mil.